Estudiantes de colegios públicos que representarán a Paraguay en la Feria Mundial de Innovación y Creatividad de Ciencias y Tecnologías, a realizarse en septiembre en Abu Dhabi, recibieron aportes por un valor de 28.700 dólares por parte de la entidad binacional de Azureta. El jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, destacó que desde el gobierno apoyarán a los jóvenes para su participación en la Feria Internacional. Estos chicos van a participar ahí con el apoyo generoso de la entidad binacional, hoy les entregamos ya sus pasajes, entonces vamos a tener la representación de Paraguay, le estamos ayudando con los pasajes y vamos a ayudarle en todo lo que sea necesario y también a través de las instituciones para poder dotarle de todo lo que necesitan para ir desarrollando esto. Entre los proyectos de innovación y creatividad se encuentra un hilo elaborado con fibra de hoja de coco. Queríamos utilizar productos que sean naturales y económicos, ecológicos que hay abundante en el país, que son los desechos de la hoja de coco, con eso nosotros llevamos un proceso y hacemos eso un hilo y podemos hacer prendas, tapetes, carteras también se puede utilizar, eso se le puede poner un forro de algodón y utilizar también remeras. Otro proyecto premiado se trata de la elaboración de un biocombustible preparado con la materia prima de las semillas. Esto trata acerca de un biocombustible hecho a base de los residuos de las semillas de las atrofacurcas y el endocarpio de coco, como una alternativa más ecológica para poder utilizarla en calderas, en nuestros braceros, lo que sería un reemplazante al carbón. Así también se presentará en la Feria Internacional de Abu Dhabi un dispositivo didáctico de aprendizaje de colores básicos destinado a niños con autismo. Este dispositivo está diseñado para desarrollar diferentes áreas de los chicos autistas. Primero sería la asimilación de colores básicos en el encendio secuencial de luces, luego sería la fuerza motriz que ellos ejercen en el accionado de un botón en sus dedos. Esto sería al oprimirlo dos veces. Después también desarrollan la motricidad fina en el traslado de las fichas del respectivo color. El director de la Entidad Binacional de Azuretá, Nicanor Duarte Frutos, confirmó que el aporte entregado permitirá viajar a 10 estudiantes que representarán a Paraguay en la Feria Milset Expo ESI 2019.